Bienvenidos a un nuevo video de Palo Galán S.B. Ahora estamos en este día pues vamos a presentar a dos pacientes renales. No, pero ya grabamos uno. Ya grabamos uno que van a ver el video, pero ahora vamos a mostrarles el otro paciente, porque son dos, ¿verdad? Es el papá e hijo. Entonces vamos a mostrarles al otro paciente. Ahorita pues como ya vieron, vean, como van a, no han visto, pero van a ver los videos que ya grabamos al papá de este muchacho que está en tratamiento, que van a ver el primero hoy. Hoy vamos a, para que vean al hijo de él, para que no vayan a pensar que es mentira, ¿verdad? Uno aquí, miren, con la gente, tiene que mostrar evidencia a uno, porque como nos pueden creer, no nos creen, vean. Entonces ahorita seguimos acá, ya grabamos a don Francisco, hoy vamos a grabar a Pedro, que ya tenemos muchos años de conocerlo también, ya Pedro, ya cinco años, dije que tiene, creo que cinco años de estar en tratamiento de hemodiabetes, que ha sido fácil, no crean, es bastante difícil, porque ellos no todo el tiempo están bien, son momentos en los que ellos se ponen bien y momentos que ellos se graban, igual que Diana. Diana ahí la ven, ellas salen los videos, pero hay momentos que andan bien mal. Bueno, ustedes son testigos que a veces hasta bravas andan, y con todos, pues ellas no crean que es solo con uno, con todos, y es que ellos, por la misma enfermedad de ellos, así son. O sea que ellos se ponen malitos, ¿verdad? Entonces Pedro ya está cumpliendo cinco años, igual estamos acá para pedirles ayuda, por si, vaya, porque ellos nos dijeron, ¿verdad?, que necesitan ayuda, porque como papá e hijo están en hemodiabetes, y ustedes saben de que, como ya van a ver el primer video, no es un cinco el que se gasta, ahora estamos hablando de 440 dólares a la semana solo de tratamiento de la HEMO, nada de medicina, nada de hierro, olerito proyectina, el pasaje, la comida, eso es muy aparte, más las medicinas que a veces les toca de comprar, entonces acá, por acá les tenemos a don Pedro, el hijo de don Francisco, que igual quiere pedir ayuda, ¿verdad?, igual lo que nosotros le estamos pidiendo, si usted puede ayudar económicamente, o hacer llegar al señor presidente este video, para que le puedan regalar por lo menos una, ¿verdad?, por lo menos una ya sería de mucha ayuda, porque son 110 dólares los que nos estamos ahorrando, así es que vamos a ver qué nos dice el muchacho acá. Bueno, mi gente, como ya les había dicho, ¿verdad?, el hijo de don Francisco no estaba en casita, andaba haciendo un mandadito, pero ya regresó, aquí lo tenemos, como ya les dije, ¿verdad?, las necesidades que ellos tienen, entonces vamos a ver qué nos dice él, y que nos explique él, realmente, la necesidad que él tiene ahorita, este, don Pedro, ¿cuánto paga usted a la semana solo de hemodiales? Eh, por los dos pagamos 440, vaya, para que vean, aparte de los medicamentos que son por aparte, o a que esos no van incluidos en las hemodiales, o a por aparte, más que cada mes nos toca ponerlos una unidad de sangre, porque estamos bajo, mensual, sí, bajo de hemoglobina, y la sangre está costando 110, imagínese, el día que nos toca ponerlos a veces los dos, el mismo mes, es de tener 600, 660 dólares, solo de hemodiales y de sangre, solo una unidad. Así que nosotros, como mi papá y yo, necesitamos ayuda de bienes económicas, o de alguien que los pueda ayudar para poder siquiera hacerlos una hemodialesis en el hospital, ya que hay muchos gastos por delante, va, porque siempre hay que comprar medicina para la presión, eh, para muchas cosas de la enfermedad de nosotros, va, como no es una sola cosa, y necesitamos de la ayuda de, 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 de ustedes, mi gente, que van a ver este video, ¿verdad? Necesitamos mucho de ustedes, que va, que dejo ser evidente, de eso que siempre le dan like al video, de eso que comentan, por favor, mi gente, se los pido de corazón, ayudemos a esta familia. Eh, ¿cuántos años está cumpliendo usted? Ahorita, hoy, este día estoy cumpliendo cinco años de hemodiales, de que me hice la primera hemodiales. Ajá, póngale cinco años a dos por semana, más lo, lo de la sangre, y ya hoy que mi papá ya, ya, ya tiene, ya, ya va por cinco meses de, de tratamiento, de tratamiento también, este es un gasto bastante grande y, pues ya casi no lo podemos solucionar, porque como, eh, lo económico va, no está muy fácil para nosotros. Pues sí, porque usted trabaja, un poco, poquito, no hay mucho el ingreso que tiene, porque la, la verdad es que él ya no puede trabajar como, ajá, como alguien normal, ¿verdad? Sí. Porque ellos se cansan, eh, por muchas cosas, pues ya ellos ya no pueden hacer los, los trabajos como los hacía antes. Sí, ya, ya uno ya tiene mucha deficiencia en el cuerpo, más que todo. Y... Y con el transporte? Ajá, fíjese que hay que, si en la época lluviosa nos toca pagar transporte, son 35 dólares de transporte. Cada vez, cada vez. Y más lo de la comida, este, más las otras medicinas que, por poquito que sea, siempre hay un gasto adicional grande. Por eso nosotros, desde ya a día, queríamos hacer este video de, de... De solicitar ayuda. De solicitar ayuda a la gente de buen corazón, que si los pueden ayudar económicamente, o ya que le pueden hacer llegar el video a nuestro presidente, Mayim Bukele, pues sería de mucha bendición para nosotros. Así es, y, 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 como le digo, ahorita, algo otra enfermedad que usted, este, otro gastito que tenga extra para... Tengo otro gasto en lo que es la medicina para la, este, la ansiedad. Me han descubierto que tengo ansiedad también y, y ese es otro gasto, gasto de medicina. Por ejemplo, ahorita, miren, como ya les había mencionado, ellos no viven en los parejos como donde vivimos nosotros, a él, pues es como una quebrada, ellos suben. Y cuando venía don Pedro llegando, lo hubieran visto como venía descansado. ¿Por qué? Porque está padeciendo de los pulmones. También, dice, o sea que eso ya es otro gasto extra que él tiene para poder estar bien, porque no es fácil cuando se cansan. Vieran qué feo les agarra. Entonces, este, pues como ven, enfocarle bien el brazo ahí donde tiene la fístula. Yo tengo mi fístula. Ajá. Para que vean y no digan que es mentira. Ahí está la evidencia. Ya le sacaron el catéter del cuello. ¿Cuánto tiempo anduvo el catéter del cuello? No, a lo más de 17 de ahí. Bien rápido. Y por eso, por eso, ¿por qué se le hacen la fístula? La verdad que la hacen porque no agarren la infección. Sí, porque al andar el catéter mucho en el cuello, agarra infección. Y peligrosa, dejen que la infección se vaya a lo que es al corazón. Y de un paro cardíaco. Porque ya mi papá ya le pegó la primer fiebre. Así que le han dejado un antibiótico que actualito no lo podemos comprar porque no hay dinero. Pero al poder lo vamos a comprar porque las venas arteriales todavía no se le han desarrollado. Bueno, como ya ven mi gente, entonces, este, como les digo, verdad, ahorita pues andamos grabando estos videos un poco tristes porque nos entristece, verdad, porque sabemos en la situación que ellos se encuentran. Y pues como les dije, hoy por ello, mañana podemos ser nosotros los que necesitemos, verdad. Y ahorita pues hay que sembrar para cuando nosotros estemos en alguna situación, también nos puedan ayudar. Por favor, gente, échenos la mano para ellos. Miren, este video, este, tratemos de compartirlo, de que se haga viral, pues no por nosotros, sino para ayudar a esta familia que tanto, tanto lo necesita. Y pues para hacérselo llegar al señor presidente, si lo logra ver o se lo logran, se lo hacen llegar para que pueda ayudar, verdad, a esta familia. No necesariamente, este, bueno, como comenzamos con una, verdad, en el hospital, aunque sea una que nos regalara, pues ya sería de mucha, mucha ayuda, verdad. Así que si usted ve el video, compártalo para que más personas lo vean y pues para que la gente pueda echarnos la mano. Como ya lo vieron, él todo es pagado. Él va a la clínica privada, él tiene que pagar la sangre, tiene que pagar medicamentos y tantas cosas, verdad, que solo de, mira, de plata ahí es la que menos tenemos. Más la pastilla, la presión, que es cara también. Imagínese. Hay que comprarla. Hay que comprarla, porque si no, Dios mío, es otra. Y más las vitaminas adicionales, porque hay que comprarla, porque si uno solo dializando no se puede estar, porque como que le lavan la sangre, que era todo débil uno. Sí, es verdad. Así que hay que ponerse vitaminas y las vitaminas para nosotros en especial y con cara. Claro. Tiene un costo bastante elevado. Bastante elevado, sí, así es. Bueno, mi gente, este, pues como ya van a ver, verdad, en los videos ahí, miren, si ustedes mandan una ayuda, o sea, aquí es un solo hogar, aquí viven todos, pero son los dos en este hogar que están enfermos, papá e hijos. Entonces, aquí si mandan una ayuda, tiene que ser para los dos, ¿verdad? Ustedes no se preocupen que digan, ah, voy a ayudar a, ustedes saben que un padre, este, con tal de que, de que su hijo verlo bien, igual él necesita, o sea, si supongamos que mande 10 dólares, pues que agarren 5 cada uno, ¿verdad? O sea, no estamos pidiendo cantidad, ¿verdad, gente? Lo que estamos pidiendo, o sea, desde su corazón, lo que nos puede ayudar, será bienvenido. Aquí no estamos diciendo que nos den cantidad, no. Lo que necesitamos es que usted nos dé y nos dé con amor y que, por favor, hagan llegar este video, lo compartan para que muchísima más gente lo vea y, pues, puedan ayudar a esta familia. Así es que, así nos vamos a despedir, mi gente, esperando de su valiosa colaboración hacia ellos y, pues, verdad, lo que nazca de su corazón, como les dije, ayúdenlo, porque él realmente lo necesita, él no puede trabajar, el papá tampoco, ya la mamá tampoco, ya es una ancianita también. Entonces, y como ven, ¿verdad?, como ya él ya explicó, medicina y todo, hay que comprar. Ellos compran todito, todito, aquí nada les regalan. Así es que, por acá les dejamos saluditos, mi gente, y bendiciones. Algo que, despídase, don Pedro, algo que quieras recalcar. No solamente recordarles ahí que la gente de buen corazón que los desea ayudar, que lo haga, pues, a través de ustedes. Ajá, o si no, vamos a pedir el número de teléfono también para cuando lo pongamos allí, igual le pueden llamar a usted o a su papá y ustedes saben de que todo es, es lo mismo acá, ¿verdad?, aquí no hay división y nada. Ajá. A lo que ustedes quieran, vamos a pedir los numeritos de teléfono y lo vamos a dejar allí, por si ustedes no lo quieren hacer a través de nosotros, igual lo pueden hacer a través de ellos, ¿verdad? Sí, así es todo. Gracias. Bueno.